Pepe Murcia, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues la última jornada para el UCAN y el Real. El resto tiene que seguir. El Yeclano a ver si consigue, aunque con el baño, masaje y sauna de ayer en Las Palmas lo tiene complicado. Ahora lo hablaremos y el Lorca que se va a despedir de la categoría. Empezando por el sorteo esta mañana en Madrid, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. ¿Qué te parece el rival que le ha tocado al equipo de Salmerón? Yo me acuerdo hace tres años, creo recordar, que en un viaje de los dirigentes de UCAN fueron a Madrid. A un sorteo y le tocó el Castilla. Y yo le dije, os ha tocado el Castilla, creo que es el mejor equipo. Porque es el equipo que mejor ataque tiene y peor defensa de la categoría. Y los dirigentes me decían, yo creemos que no. Y ascendió a segunda. Ascendieron en Valdebebas. Pero este año no les puedo decir que han tenido suerte. Un filial con juventud normal, con mucha calidad, con mucha velocidad, con mucha verticalidad. Es un equipo muy difícil, muy difícil. Ya sabéis que los filiales son complicados. A un partido puede ocurrir de todo, pero lo que pasa es que... Este no es un filial al uso. Sí, pero la imagen que nos deja el UCAN de los dos últimos partidos... Sí, ese es el problema que dice. Es el problema a la hora de afrontar este partido, que no es nada fácil. A un partido es complicado. Bueno, lógicamente el UCAN no puede sestear, no puede los jugadores estar como... No sé, pero es que yo ayer, por ejemplo, en el Bisocer veía que cada vez que había una jugada de estrategia a favor del equipo contrario, había problemas en la defensa. Y el Algeciras que entraba por la derecha poniendo los centros prácticamente solos, una cuestión... En los repliegues, el UCAN, la desgracia del UCAN es que dos futbolistas de la misma demarcación, como es un pivote defensivo, que es una pieza importantísima en cualquier club. Eso creo que lo está echando de menos, porque en los repliegues padece mucho. Fíjate el Algeciras, que no es un equipo donde los jugadores, ninguno tenga un 8, un 9, un 10, pero como equipo es un equipo que sabe a lo que juega, sabe a lo que tiene. Y consiguieron meterse. Y máximo no teniendo a los dos mejores futbolistas, como son los dos artilleros, que no pudieron jugar. El UCAN está donde la Liga lo ha dicho, ellos mismos, cuando creo que dando un poquitín más hubieran sido primeros y no enfrentarse a estos equipos. Y no lo va a tener fácil, no lo va a tener fácil. Es que lo normal que como segundo le hubiera tocado un tercero, pero le ha tocado un segundo, como el Barça B, de un grupo muy potente y muchísimo más igualado quizás que estos dos subgrupos del sur y esa mala suerte de que sea el filial blaugrana. Pero ya no es eso, no es solo eso, es que en caso de que pasara el último y definitivo partido para estar en la Liga Smart Bank sería ante un primero, que puede ser tú, imagínate, Univiza, Burgos... Y el empate no le vale, sabéis que con el empate no le vale, porque en el empate... Por no haber quedado primero. Claro, por no haber quedado primero. Mirad, en el último partido del Barcelona B, le ganó 3-4 a otro equipo, a un filial, con jugadores de mucha calidad. Al Villarreal, al Madrid, al Barcelona, al Valencia, Atlético, Madrid, no van futbolistas porque sí, son futbolistas de muchísima calidad. El problema, Bebe, es que da la sensación de que debido a la mala imagen y al mal fútbol de los últimos partidos, el UCAN puede estar tirando la temporada en este momento. Pues es una pena, porque estar luchando toda la temporada y tener opciones... Que no es lo mismo el premio gordo que la pedrea. Pero yo no hubiera pensado nunca que el tener los dos futbolistas, los dos pivotes defensivos, le penalizará tanto, pero es que le está haciendo mucho daño. Es que no tiene ningún futbolista referencia. Ayer, por ejemplo, jugaron en medio campo de Vicente, Rafa de Vicente y Yannick y perdían los dos la posición. Y además que Rafa de Vicente es que no está. O sea, desde que volvió de la lesión es que el chaval ni está ni probablemente se le espere. Rafa de Vicente, estar en la primera Real Federación Española de Fútbol es un premio porque te pueden tocar 300.000 euros. ¿Por qué renunciar al premio gordo si lo tienes en tu mano? Y es lo que está haciendo el equipo de Sarmen. Pero lo ha dicho Pepe Murcia, es que estos últimos encuentros han sido deficientes. Claro. Entonces, lo tiene complicado. La verdad es que no te acompaña. No puedes decir que el UCAN va a tener muchísimas opciones, que yo quisiera decirlo. Siempre hemos dicho aquí el fondo de armario, pero que le está penalizando mucho a esos dos futbolistas. Luego, repito, yo no entiendo dos goles de penalti de la misma forma, falta de tensión en algunos jugadores que se ha visto anteriormente, que lo han tenido. Anteriormente, el UCAN ha jugado contra equipos importantísimos y ha ganado con solvencia. Porque tiene futbolistas con experiencia, tiene futbolistas con calidad y tiene futbolistas con verticalidad. Pero bueno, ayer creo que perdió el UCAN con el Algeciras. Quien más necesitaba la victoria fue quien la consiguió. Claro. Y fue el Algeciras. Suele pasar. Y vi algo que me sorprendió al principio de Salmerón. Cómo hacía presión desde la defensa. Nunca lo he visto. Había visto eso en el equipo. Y al principio podía haber dado sus frutos. Pero bueno, en fin, el Algeciras creo que fue justo vencedor. Y que tenga suerte. Hablaremos el viernes del partido contra el Barcelona. Efectivamente. Se consuma el descenso a la cuarta categoría del fútbol español de un histórico como el Real Murcia, que podría ser incluso económicamente inviable si este verano no se ponen las herramientas para hacer un proyecto social y deportivo que lleve a la séptima ciudad de España donde se merece. Y a un histórico no con la temporada tan nefasta que ha hecho. Probablemente la peor de su reciente historia. Es una lástima. Es que se regresa a la tercera división después de veintitantos años. Otra vez a la mediocridad. Y no dimite nadie. 2-1, Altamar Aceite. Más pitos que aplausos. Y una imagen también que deja mucho que desear. Porque empezó Nereo Champán parando un penalti. Pero desde luego el nivel, ya no de los que están, sino incluso de los que se quedan, entre flojo y malo. Pepe. Sí, ayer ya demostró la afición, el desacuerdo en el ámbito deportivo que tenían con el club, no acudiendo en masa como es habitual a la condomina. O a Enrique Roca, perdón. Bueno, luego se pusieron algunas pancartas con el desacuerdo. Y ya el partido es un mero trámite. Dijimos que había un 5 o un 7%, pero era dificilísimo. Porque hacer 8 o 9 goles era casi imposible. Y luego que el Sevilla B seguro que le iba a ganar al Linense. Y el Córdoba también le ganó al Cádiz. Pero yo creo que fue un partido de trámite. Y vuelvo a repetir, la afición murcianista, fíjate tú, que ha caído a la cuarta división del fútbol español. Pero, adorado lo que os digo, cuando empiece otra vez la temporada, el aficionado va a volver. Porque esto lo tiene. Pero alguien debiera asumir responsabilidades en el actual Consejo de Administración. Alguien. Alguien de aquellos que son aficionados, que muy bien en lo económico, pero que no ponen ni un solo euro, que les gusta mucho el business, que les gusta figurar... Pero los aficionados, Pablo, tienen que estar en la grada. Apoyando a la afición, no en un Consejo de Administración. Es que no se puede permitir que un Real Murcia se arrastre. ¿Cuántos y cuántos han estado...? Por ejemplo, mi tío Alfonso Guillamón, que fue uno de los fundadores del Real Murcia. Es que no se puede permitir un Real Murcia estar arrastrándose por los campos. El rubio, el moreno, el castaño... Bueno, y Loreto, que quiere quedarse, aunque todo apunta a que no seguirá en el banquillo pimentonero. Hablaba así del partido de ayer y, sobre todo, de la decepcionante temporada. Y fíjate que ha hecho más o menos los mismos números que Adrián Hernández, su predecesor, pero eso sí, con hasta ocho futbolistas nuevos. Aunque es verdad que la mitad no valían. En la afición siempre hay que respetarla. Es evidente que no se han cumplido los objetivos. Y están con pena, como estoy yo, como están los jugadores. Y es una lástima. Y tenemos muchísima pena del trabajo que hemos hecho y no haberlo podido conseguir. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos trabajado muchísimo para poderlo. Creo que, sinceramente, me nos ha faltado un pelín de... No de suerte, pero sí de momentos puntuales haber tenido ese pelín de suerte para sacar esos partidos que nos han penalizado en la segunda ronda. Pues es lo que ha dado de sí la mata. Varapalo, importante y yo diría también, ciertamente, un poco inesperado del Yeclano en Las Palmas. Pepe. Pues fíjate que el fútbol es capaz de pasar del nada al todo, como lo había hecho el Yeclano. Todos teníamos mucha confianza, todos teníamos mucha ilusión. Sus aficionados todavía creían, como nosotros, en que podía todavía salvarse de la categoría. Y ayer fue un parapalo. Ayer fue media hora de estudio. Es que no llegó a entrar al partido, lo reconocía Sandroni. Ayer fue media hora de estudio. Hay que ver con todo lo que ha conseguido, lo difícil que es lo que ha conseguido. Volvemos otra vez a los temas. Nadar, 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 nadar para ahogarte en la orilla. Y qué pena, qué pena, qué pena, porque todo daba para que si ganaba ese partido, Pablo, lo tenía todo ahora. Cinco puntos y hay dos contendientes. Ya Las Palmas y Córdoba va a ser harto, harto, harto difícil. Una pena. El duelo de colistas 0-1 para el Lorca Deportiva. Pepe, gracias. Hasta el viernes. Hasta cuando queráis. ¡Gracias! ¡Gracias!